... ... Largaron la tercera prueba del programa sobre la distancia de 2.000 metros. Rápidamente sale hacia la delantera el número 12, tirando pequeñas ventajas sobre el 5 que actuó por la exterior de la cancha. Muy cerca queda el competidor número 6, muy cerca el 7, el jugador fue medio el 3, por fuera el 4, por dentro el número 1, cerrando la marcha, descontaron ya los primeros 250 metros de la prueba. Al frente de las acciones, por el lado exterior de la pista, el competidor número 5, estirando a 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 2, a medio cuerpo este lo hace el número 3. A cuerpo y medio el 6 abierto, en busca de los puestos de vanguardia, por dentro quedó el competidor número 1, muy cerca lo hace el número 7, a 2 cuerpos el 4, continúa cerrando la marcha. Van a hacer el ingreso en la recta opuesta en este instante, con el número 5 marcando el camino, 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el competidor número 2. A cuerpo y medio este lo hace el 3, por el lado interior de la pista, cuerpo y medio viene avanzando el 1, muy cerca el 6 por fuera, el 7 lo hace por el lado interior de la pista. A 2 cuerpos y medio el competidor número 4, cierra la marcha. Van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los mil metros, siempre el número 5 al frente de la carrera, leve la ventaja sobre el 2, que ahora va por fuera en busca del puntero, lo propio hace el competidor número 3, muy cerca quedado el número 7, más atrás viene avanzando el 1, a 3 cuerpos lo hace el número 4, a 4 cuerpos el 6, cierra la marcha ahora, señal de marcatoria de los 700 metros en este instante, 5 y 2 disputan la primera ubicación, 5 por dentro, el 2 lo hace por fuera, cuerpo y medio competidor número 3, a medio cuerpo el número 7, en busca de los puestos de vanguardia, cuerpo y medio quedó el número 1, muy cerca viene avanzando el 4, lejos ahora el número 6, continúa cerrando la marcha, últimos metros del codo van a ingresar en el tiro derecho final, lo hacen en este instante con el número 5 al frente de la carrera, leve la ventaja sobre el competidor número 2, a 2 cuerpos viene avanzando el 3, muy cerca el 1, muy cerca el 4, a varios cuerpos el 7, a varios cuerpos el 6, continúa cerrando la marcha, 220 metros finales, y el número 2 ahora estirando leve ventaja sobre el 5, el 3 entra muy fuerte en busca de la delantera, más atrás quedan el 4, el 1, el 7 y el 6, 80 metros para el disco, hay lucha a la vanguardia, 3 y 2 disputando la primera ubicación, 3 por fuera, 2 por dentro, van a cruzar el disco, 3 y 2 ocupando los dos primeros puestos del marcador. Gracias. 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 Gracias.